Hola a todos, como el vídeo de Alex y la yo tuvo tanta aceptación, hemos decidido hacer más sobre otras leyendas que incluyeron en lo que es el metal extremo y que han sido importantes para el género en sí. Además estamos preparando nuevas cositas y además de las secciones que ya os traemos, creo que os van a gustar bastante. Pero bueno, como esto va de hablar de leyendas, vamos a hablar de Babymetal. No, 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 no. Para, para eso, para eso. Vamos a hablar de una auténtica leyenda y de un grupo que de por sí ya su nombre resuena en los anales de la historia, Bathory y Quarzon. Y es que entender el metal sin Quarzon sería un completo error. Recordemos que Quarzon funda Bathory a los 17 años para traer unos sonidos muy cercanos a lo que es Black Sabbath, Venom, Motohed o Slayer. Y que cuando ni siquiera sabía que el grupo se iba a llamar Bathory, Quarzon ya tenía esas ganas de crear algo distinto dentro de la industria. Una industria que estaba muy cascada, una industria que requería algo nuevo, requería un toque distinto. Y bueno, eso es lo que se busca normalmente en el mundo de la música, ¿no? Trascender. Y aunque podríamos estar hablando horas y horas y horas de la biografía de Bathory, nos tenemos que centrar en una pregunta. ¿Por qué Quarzon fue tan importante para el mundo del metal extremo? ¿Qué es lo que hizo que su leyenda saltase tanto? El primer disco es una de esas claves para entender por qué el azar muchas veces nos pone en nuestro lugar. Y es que de no haber sido por la cuestión monetaria, a lo mejor no estaríamos hablando de ese sonido que proyecta en Bathory con su primer disco. El primer disco de Bathory suena así de crudo porque no tenían un presupuesto demasiado alto para grabar. Y por lo tanto se tuvieron que conformar con tener un sonido un poquito más cutre, por decirlo de alguna manera. Sin ese impedimento monetario probablemente no estaríamos hablando de un disco que fue muy influyente para el metal extremo general y sobre todo para el black metal. Ese azar llevó a Quarzon a ver que se podía colar por un sonido que no todo el mundo experimentaba y que sonaba verdaderamente crudo y tremendamente distinto. Y como Quarzon siempre fue una persona que le dio realmente igual todo lo que pensase la gente, lo que le dijese todo el mundo y lo que le dijese en las discográficas y demás, que solo se centraba en pensar lo que pensaba él, en hacer lo que pensaba, pues ese azar y ese riesgo llevaron a que Quarzon crease lo que es Bathory, el nombre de Bathory que trascendiese. Por ese hecho de arriesgarse y de crear algo que a él le gustaba, ya debería ser recordado. Y es que Bathory y Quarzon son ese ejemplo perfecto de las bandas que a lo mejor cambian el sonido, como puede ser Anacema, como pueden ser Ulve, como puede ser incluso Darkthron, pero que al fin y al cabo, aunque a ti no te guste, lo tienes que respetar porque están intentando evolucionar y crear un estilo completamente distinto a lo que han llevado hasta ahora. La vida son etapas y la música como tal pues también. Esa vida solitaria que llevó Quarzon, que siempre estuvo muy alejado de lo que es la prensa, de lo que es los conciertos y demás, lo llevó a hacer cosas que otros músicos a lo mejor en su posición no harían. Estamos hablando de una persona que llegó a tocar black metal, que llegó a tocar black metal fusionado con thrash, que llegó a tocar thrash, y que incluso puso los cimientos para lo que podría ser el black metal atmosférico. Porque sí, amigos, Bloodfire Dead, para mí al menos, tiene esos pequeños toques de black metal atmosférico que serían muy necesarios de entender para la evolución del género. Pero no contento ahí, aunque los discos de Abathory en thrash metal son bastante malos, al menos en la opinión de un servidor. La mayor punta de lanza y una de las cosas por las que más se recuerda a Quarzon y Abathory fue por crear ese sonido que es el Viking Metal a raíz de su disco Hammer. Todo ese compendio de cosas no hubiese sido posible si Quarzon no se hubiese lanzado a la piscina, si no hubiese sido fiel a sí mismo. Como músico, Quarzon era excelente, pero es que además, como persona, también era una persona que se arriesgaba demasiado. Además de eso, le encantaban los detalles perfeccionistas y minimalistas, y eso se nota en muchos de los discos. O sea, estamos hablando de un tío que en Hammerheart quiso recrear lo que son los sonidos de la era vikinga y traspasarlos a ese disco. Y que quedase lo mejor posible, es decir, que quedase perfecto, que quedase con ese sonido tan característico que pudiese ayudar a la gente al fin y al cabo a entender cómo era aquella época. O los primeros versos de A Fine Day to Die, que son de una canción incluida en el libro de Robert Chambers, El Rey Amarillo. Como podéis estar observando en esta imagen. Otra de las cosas curiosas es que Quarzon era muy dado a hacer acrósticos. Los acrósticos es una composición poética en el que las letras iniciales leídas en forma vertical dan lo que es una idea, un vocablo, una frase, y es algo que podemos ver en Die Sirae, del disco Bloodfire Day. Pero es que luego, además de ser un grandísimo músico, era un gran letrista. Y aquí es donde os quiero decir que estamos preparando un top de los mejores 50 letristas de Metal Extremo. Que os los traeremos dosificando, hablando un poquito de ellos extensamente, para que no se haga de golpe, porque si no nos tiraríamos una hora hablando en un vídeo. Obviamente Quarzon estará, fíjate para no perdértelo, que va a haber sorpresas y va a haber, yo creo, polémica. Estas cosas siempre traen polémica. Pero volviendo al tema de Quarzon, siempre diremos que esa persona tan solitaria era una persona que le daba igual la opinión de la gente. Y de hecho, se puede ver perfectamente en que no le tembló la mano a la hora de hacer discos en solitario que no tenían nada que ver con Bathory. Y en el que incluso se puede observar un sonido muy Sex Pistols. Él no creía en los géneros y creía en la versatilidad de los grupos y de las personas que tocaban música, escribían o cualquier otro ámbito cultural. Algo así como un Henry Miller o Roberto Bolaño en la literatura, pero Quarzon en la música. Por eso incluso hasta resulta gracioso, ¿no creéis que hoy en día exista gente que se pare la carrera de Bathory como lo bueno y lo malo? Hay a gente que le gusta más lo del principio, lo que es más puro black metal. Hay a gente que le gusta más lo que es el tema del viking. Y hay a gente a la que le gusta todo. Pero bueno, él era una persona que como decíamos pasaba de todo. De hecho era un fanático de la música, pero no iba a conciertos, no estaba muy puesto en la escena del metal. Era un devorador de libros y le encantaba también el mundo del motor, sobre todo de la Harley Davidson. Fue alguien que se mantuvo distante, hablando en términos modernos de lo mainstream. No le interesaban las religiones a pesar de hablar de la mitología nórdica, como tampoco le interesaba la política o la sociedad. Él decía que eso mermaba el espíritu de una persona. Y es que en los 38 años de vida que estuvo Corzón con nosotros antes de morir de un ataque al corazón, siempre estuvo muy distante de todo lo que era prácticamente normal. Simplemente currando para hacer lo que a él le gustaba y para conseguir llegar a sus metas personales. Corzón es un ejemplo perfecto de esa persona que pasaba de los comentarios a la gente, que arriesgaba y que no hacía caso de lo que decían de él absolutamente nadie, ni las discográficas, ni la escena del metal, absolutamente nada. Él hacía lo que le salía de ahí. Y de hecho me da bastante pena porque pienso que a día de hoy Corzón no está tan valorado como debería estarlo. Le pasa mucho como a Chuck Saldiner de Death. Y es que si hablamos de gente que se ha muerto en el mundo del metal y que ha trascendido, por ejemplo, como puede ser Flip Barton, de matar él o el propio Death, ahí sí que se les tiene en cuenta y se les tiene en cuenta como leyendas. Pero es que tengo la impresión de que con Corzón y con Chuck no ha sido así. Y me repatea especialmente porque son dos figuras importantísimas y voy a crear un poquito de salseo, me parecen más importantes que todas las anteriores que he dicho. Pero al fin y al cabo hay que quedarse con el legado que deja Corzón, que es el del riesgo, las ganas y el mantenerse fiel a uno mismo por encima de todo para crear lo que a ti te guste y para vivir la vida como tú quieras. Así que nada, eso es todo por hoy. Os dejo el reportaje de Alex y Layo por aquí. Y ya me comentáis que os parece la carrera de Corzón en la caja de comentarios. Un saludo. ¡Gracias!